Hey mis amantes del fútbol de gol viral, bienvenidos al canal el más futbolero del youtube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando Faltan pocos días para el inicio del Mundial Qatar 2022 Y las alarmas siguen encendidas en la selección de Argentina En la albiceleste no solo hay preocupación por Giovanni Lo Celso Sino que la tensión ahora también está puesta en Lionel Messi Quien será baja en PSG para este domingo ante el Orient por la Ligue 1 A través de un comunicado en su sitio web El club parisino anunció que Messi tiene una inflamación en el tendón de Aquiles Y permanecerá en tratamiento por precaución Asimismo la entidad detalló que se tiene previsto que Leo se reincorpore a los trabajos colectivos la próxima semana Si bien el panorama es alentado respecto a la salud de Lionel Messi en su país Algunos medios están alertas a la espera de novedades Alerta Argentina Lionel Messi afuera de la convocatoria en el PSG por lesión Título Telam en un artículo por su parte Le puso en el titular de una nota alerta mundial Messi out del partido del PSG Además de informar sobre Messi y el PSG También reportó que Keylor Navas, Presnel Kimpembe y Fabian Ruiz están en recuperación de sus respectivas lesiones Y también podrán unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Christoph Galtier la siguiente semana Rivales y fixture de Argentina en el Mundial Qatar 2022 Antes de comenzar su participación en el Mundial Argentina se medirá con Emiratos Árabes Unidos en un amistoso el 15 de noviembre Tras ello la Albi Celeste hará su debut en el grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre Sus siguientes rivales serán México el 26 y Polonia el 30 del mismo mes A punta alto Ener Valencia delantero de Ecuador aseguró que el objetivo de su conjunto en Qatar 2022 Según lo que han hablado dentro del historio es tratar de hacer la mejor copa mundial de la historia de la tri Cuando se habla con algún compañero uno piensa así Vamos a tener un grupo difícil pero sabemos si nosotros llegamos bien motivados y concentrados vamos a tener nuestras posibilidades Dijo el atacante de la selección de Ecuador en una entrevista con FIFA Plus sobre las posibilidades de llegar a los octavos de final Asimismo agregó que sabemos que tenemos que ir paso a paso en el Mundial Qatar 2022 Sabemos que tenemos que pensar en nuestro primer partido que va a ser contra el anfitrión en el grupo A y después en los siguientes con Países Bajos y Senegal Para el jugador máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana jugar el encuentro inaugural de la Copa del Mundo es increíble Es emocionante pensar que vamos a estar en los ojos de todo el mundo y para redondearlo tenemos que intentar ganarlo Dijo el goleador Explicó que Qatar es una selección que juega muy bien con la pelota y que si los estudian bien y saben sus virtudes y debilidades les podrán hacer daño Senegal es la última campeona de África y tiene muy buenos jugadores Futbolistas con los mejores equipos de Europa son muy fuertes pero nosotros también somos muy físicos y muy rápidos Apostillo Y tú mi crack futbolero déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que Lionel Messi llegue en óptimas condiciones al Mundial Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima